muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores le traemos buenas noticias principalmente a los beneficiarios del programa superate que tienen niños en la escuela antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de él me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata señores y es que nos hemos enterado que beneficiario del programa superate que tienen niños en las escuelas le están poniendo el bonos el bono escolar de manera automática y ustedes dicen santo te dicen pero santo como de manera automática bueno le voy a explicar miren anteriormente ustedes saben que yo he hecho varios tutoriales en cuanto e incluso cuando me preguntaban que cómo se conseguía el bono escolar yo le decía a ustedes que tenían que ir a la escuela donde tienen los niños y pedir en el día de los niños más una copia del auto nacimiento y llevarla a una delegación de área verdad esa es la manera formal que se solicita entiende pero déjeme decirle que muchos beneficiarios que no han solicitado señores y que han estado investigando investigando en los últimos días me han informado que ahora ahora en diciembre le pusieron el bono escolar porque porque tienen niños las escuelas entiendo ahora bien como usted se da cuenta usted que tiene un niño en la escuela si usted consiguió o le pusieron el bono escolar de manera automática bueno le recuerdo que ahí se encuentra la plataforma de ades en línea a través de ella a través de ella usted se puede verificar para ver los subsidios que usted tiene comprende porque se reflejan los subsidios que usted tiene si usted no sabe cómo se hace le recuerdo que en este canal en la descripción de este vídeo le estaremos dejando un vídeo tutorial donde usted se puede verificar 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 para ver si usted tiene el subsidio valga la redundancia ahora bien no quiere decir que si a usted no se lo han puesto usted se quede con la mano cruzado si usted lo quiere tiene tiene señores vayan a la oficina vayan a delegaciones y soliciten lo con los documentos que ya mencionamos anteriormente a otra cosa es que nos enteramos que nos enteramos de que ahora en enero si se lo van a poner no solamente a los nuevos beneficiarios que se lo pusieron o sea a los nuevos beneficiarios que le pusieron el bono escolar cuando yo hablo de nuevo beneficiario no quiere decir a beneficiarios con la tarjeta nueva puede ser e incluso con la tarjeta también comprende hablo de nuevo beneficiario en el contexto de que no eran beneficiarios de del bono escolar comprende entonces a lo que se lo pusieron ahora van a cobrar el mes de enero bono escolar y a los viejos que teníamos de colar también lo van a recibir ahora en enero valga la redundancia para que sepan ese chico entonces por otro lado yo quería comentar un tema que nosotros tenemos que abundar mucho más es el tema de la fp y la pensión en señores miren hay una ley que dice para la gente que quiera saber a qué edad es que le entregan le devuelven su dinero si usted no califica si usted no califica señores eh para conseguir la pensión cuando usted cumple los 60 años ellos devuelven su dinero ahora bien eh hay muchas personas que porque comenzaron tarde no califica la mayoría de las personas que no califican es porque comenzaron tarde eh de los 45 años en adelante ahora bien señores déjenme decirle que si usted comenzó antes de tener 45 años es más difícil eh para para entregárselo en caso de que usted eh no no llegue a los 60 años es difícil eh es difícil si usted comenzó a cotizar antes de los 45 años y no llega a los 60 años es difícil que se lo devuelvan a menos que usted cumpla esa edad para que sepan eso ustedes dirán pero santo al caso excepcionales que le han entregado eh su dinero eh a personas que no calificaban para la pensión y que no cumplían esa edad los 60 años si al caso por ejemplo eh hay muchas personas que lo han recibido por discapacidad y también eh la han recibido porque tienen eh hay un documento cuando ya eh por ejemplo no pueden trabajar de manera permanente eh cuando no pueden trabajar de manera permanente también la pueden conseguir quiero que sepan que estamos investigando bien el tema y que y que los próximos días también estaremos hablando de ese tema por acá porque yo sé que mucha gente quiere saber y con respecto a los fallecidos también ustedes saben muy bien que las personas pensionadas o que no hayan tenido su pensión pero que si cotizaron los familiares pueden recibir su pensión y más adelante posiblemente mañana estaremos tratando ese tema a profundidad así que ya ustedes saben porque estamos esperando informaciones señores eh les recuerdo señores que por ahí tenemos la crema que yo uso la crema araceli una crema que es 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños elimina las manchas los barros y las espinillas y déjeme decirle que esta crema si usted la usa en menos de una semana usted estaría viendo los resultados araceli no solamente tiene la crema también tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar y déjeme decirle que ese gotero que ustedes están viendo ahí en pantalla es un acerte para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento así que por ahí le estamos dejando el número de teléfono en pantalla para que usted haga su pedido le quiero recordar por otro lado que estamos en vivo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y sábado y domingo estamos a las 8 de la mañana para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes chau se les quiere mucho y hasta la próxima i i